Hola amigos, les habla JP Márquez. Buenos días, tardes, noches. No sé la hora que me estén mirando. Lleguenme a un lado. Les quiero mostrar cómo podemos conectar nuestra cuenta de Binary. Dijen voy a Binary. Si están en la misma situación que comenzaron en Expert Moments usando Binary, tenemos aquí nuestra cuenta de Binary y lo que queremos hacer es conectarla con el MetaTrader 5. Yo aquí tengo esta cuenta, pero voy a hacer la cuenta. La que no tengo es esta de financiera STP. Voy a hacerla. Esa es la cuenta que no tengo. Voy a darle en siguiente. Contraseña. Me pide la contraseña. La ponemos. Añadimos la cuenta. Bueno, parece que eso es todo. Ok. Ahora lo que voy a hacer es Binary. Descargarlo. cartera. Binary. MetaTrader 5. Para poder activar nuestra cuenta de MT5, lo que tenemos que hacer es mandarles un mensaje a soporte de Expert Moments. Y esto es lo que vamos a poner en nuestro mensaje. Vamos a ponerles nuestro nombre de usuario. Y también vamos a poner el número de usuario de nuestra cuenta de MT5. Puede ser de Exnex o puede ser de Binary. Aquí les dejo este como ejemplo. Dice un usuario. Pone el nombre de usuario. MetaTrader 5. También el número de inicio de sesión de MetaTrader 5. Eso es lo único que van a hacer. Y van a enviar el mensaje. Eso es todo lo único que van a hacer. Se va a tardar entre 12 y 24 horas más o menos para que esto sea válido. Aquí está. Lo voy a descargar directamente. Descargue MT5 para Windows. Aquí está. Ya lo está descargando. Ya lo tenemos descargado. Lo voy a abrir. Aquí nos está diciendo selecciona el destino donde se va a instalar. Normalmente este es el destino donde se instalan todas las cosas en el driver C. Y este viene siendo el folder. A menos de que lo quieras cambiar en otro lugar. En propósito de este video lo que se debería de hacer es Next. Continuar. Ok. Pero yo lo que voy a hacer es esto. Esto viene siendo opcional. Yo ya había hecho los folders con anterioridad. Hice mi folder de MT4. Hice mi folder de MT5. De ese modo no me voy a confundir. confundir. Por si necesitará yo obtener más de una cuenta. Y aquí tengo mi folder de la cuenta que voy a utilizar. Ese es el folder que estoy instalando. Esta instancia de MT4. Trader. Aquí dice ya entonces en donde lo estoy instalando. Le doy a continuar. Ok. Aquí ya viene diciendo que viene de Deriv. Le vamos a dar en continuar. Ok. Ahora ya tenemos esta parte aquí. Lo que vamos a escoger viene siendo conectarlo con una cuenta de trader. Le vamos a dar clic aquí. Y lo que vamos a poner va a ser. aquí está. Aquí está. Nuestra información de binary. Ahí está. Vamos a poner ese número. Y vamos a poner. El password. Vamos a ver que dice aquí. Deriv. Deriv. Server. Deriv. Delimited. Servidor. Deriv. Server. Apuntar esto. Deriv. Server. Aquí dice servidor. Deriv. Server. Escogemos el login. Ponemos nuestro password. Y escogemos el servidor. Le damos en terminar. Ok. Ahora que tenemos en esta parte. Como podemos ver. Díjenlo hago grande. Aquí como podemos ver. Se encuentra en inglés. Podemos venir aquí donde dice view. Le damos clic ahí. Y language. Luego luego nos van a salir aquí los diferentes idiomas. Aquí dice inglés. Que es el que está seleccionado. Vamos a buscar el de español. Aquí está. Dice Spanish. Le vamos a dar clic ahí. Dice restart. Nos esperamos unos cuantos segundos. Ok. Ya regresó. Ahora nos vamos a ir en. Le vamos a dar clic aquí donde dice archivo. Nos venimos aquí abajo donde dice. Está el signo de más. Dice abrir una cuenta. Le damos clic ahí. Como podemos ver. Y aquí tenemos él. Nos está asignando derip. Porque lo bajamos directamente con ellos. Esa es la ventaja cuando lo bajas directamente con el broker. Así como les mostré en el folder. Ok. Le vamos a dar clic en next. Aquí nos viene. Nos está pidiendo que nos volvamos a conectar. A ver. Nos vamos a conectar de nuevo. Viene siendo el usuario, contraseña y el servidor. Ya lo habíamos hecho esta parte antes. Vamos a hacerla de nuevo. Lo que vamos a necesitar es este número. Tu número de cuenta real. Copias tu número de cuenta real. Le damos en copy. Nos regresamos. Ese va a ser lo que vas a poner aquí en el usuario. Vamos a copiar el servidor. Dice direct server. Nos regresamos. Aquí dice servidor. Bueno, aquí lo vamos a seleccionar. Que viene siendo el segundo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser este. Ponemos la contraseña que tenemos de nuestra cuenta de Binary. O Deriv. Ok. Ya tengo mi cuenta. Le voy a dar en terminar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos de veras conectados? Aquí dice Deriv. Aquí podemos ver nuestro número de cuenta. Aquí dicen que está conectado. Aquí como pueden ver. Están las rayitas. Y nos vamos a generar. Aquí dice Deriv MetaTrader 5. Ok. De ese modo nos damos cuenta de que nuestra MetaTrader 5 se ha conectado perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a herramientas. Aquí en herramientas nos vamos a venir a opciones. Y nos viene a salir esto. Aquí lo que tenemos que hacer es ir en accesores expertos. Le damos clic aquí. Está exactamente a un lado. Vamos a darle clic aquí en permitir. A diferencia del MetaTrader 4. Que nos viene saliendo tres botones aquí. En este tenemos cuatro. En MetaTrader 4 se desactiva este. También en MetaTrader 5 vamos a hacer lo mismo. Desactivar el comercio algorítmico al cambiar el símbolo de periodo en el gráfico. Ok. Vi el video y eso es el cuadrito que están deseleccionando. Lo leí. No solamente me fijé. Lo leí. Y eso es lo que decía. Entonces viene siendo este. Desactivar el comercio algorítmico al cambiar de símbolo o periodo en el gráfico. Vamos a poner el enlace de Expermoments.com y le vamos a dar en OK. El siguiente paso que vamos a hacer ahorita va a ser vamos a ir aquí en donde dice archivo. Aquí en abrir carpeta de datos. Nos va a salir este folder. Nos vamos a MQL5. Después vamos al primer folder que dice Experts. Y aquí es donde vamos a poner la pequeña llave que nos mandaron de Expermobiles. Dejen voy a ella. Esta la encuentro aquí en el folder de Dropbox. Expermoments. Aquí está. Expermoments.com y aquí está. Expermoments.com y aquí está. Esto es lo que necesito. Voy a bajar este Expermoments.com, el número 5. Descargar. Ya aquí se está efectuando la descarga. Ahora me regreso. OK. Vamos a abrir esta carpeta. OK. ¿Dónde lo bajamos? Debe de estar aquí. Aquí está. Como podemos ver. Vamos a copiarlo. Lo copio. Me regreso. Lo pego. Y parece que eso es todo. Entonces cerramos esto. Ya que cerramos el folder. Venimos a esta parte aquí en el navegador. Se encuentra aquí en Generales. Nos venimos aquí en Asesores Expertos. Normalmente lo van a ver así. Lo acabo de abrir. Asesores Expertos. Vemos que nada más hay estos dos. Vamos a darle en Actualizar. Como pueden ver, ahora ya nos sale Expert Moments Copy Pro. Ahora lo que voy a hacer es tomarlo. Lo voy a mover aquí hacia los gráficos. Lo voy a soltar. A ver. Aquí se abrió. Bueno. Aquí tenemos tres pestañitas. Nos vamos a ir a la primera que dice General. Y aquí en este cuadrito le vamos a dar Permitir la modificación de ajustes de señales. Y le vamos a dar OK. Bueno. Vemos que está en uno de estos pequeños cuadritos. OK. Voy a abrirlo. Voy a hacerlo más grande. Vemos que ya está esto aquí. Ahora ya que estamos en esta parte. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí en este botón azul donde dice Provider List. Aquí lo que vamos a hacer es poner el número del proveedor. El número del proveedor es 57-00-12-38. Y le vamos a dar clic en OK. A lo mejor te va a salir este error. Eso quiere decir que Expert Moments todavía no te han dado de alta. Lo que tienen que hacer es como lo que vieron en el principio del video que hice. Mandarles la información de tu cuenta. En mi caso fue Binary. Ya cuando ellos te den de alta aquí ya te va a poder aparecer bien. Vamos a checar esto en un rato más a ver que nos sucede. OK. Pero para terminar le vamos a dar clic aquí. Y vamos a intentarlo más tarde. Bueno, mientras esperamos que seamos dados de alta a través de Expert Moments. Entonces podemos venir aquí a nuestra cuenta de Binary. Vamos a transferir de nuestra cuenta de Binary. De nuestra cuenta regular a nuestra cuenta de MetaTrader 5. Nuestra cuenta MT5. OK. Venimos para acá. Ya saben. Nos venimos aquí a operar. MetaTrader 5. Ya nos trae aquí. Venimos para acá abajo. Y dice transferir fondos a tu cuenta MetaTrader 5. Vamos a darle clic aquí en transferir a MetaTrader 5. Este campo es obligatorio. A ver. OK. Nos vamos a transferir. 104. Voy a transferir 104. 1.104. 1.104. 1.104 depósito. Su número de cuenta. Se ha realizado con éxito. Aquí está la ID de la transacción. Acá dice depositar o retirar. Su transferencia de fondos M3.5. Restantes para hoy. Me quedan 9. Eso fue lo único que hice. Poner el monto. Transferir a MetaTrader 5. Ahora ya aquí tengo mi monto en MT5 104. Aquí tengo que me quedan 71 centavos. Y así de fácil es como transferimos de nuestra cuenta binaria a nuestra cuenta financiera STP MT5. Ya tenemos esta parte entonces. Como les digo ahora solamente toca esperar. OK. Me puse a revisar. Y me di cuenta que cometí un error. Vamos a ir aquí en archivo. Donde puse el file. Que diga el programa EX5 que nos mandaron. Yo me equivoqué y lo puse en un lugar que no era. Vamos a componer eso. OK. Ya abrimos el folder. Vamos aquí a MQL5. Nos vamos a Experts. Y yo lo dejé aquí. Lo voy a cortar. Nos vamos en Advisors. Y aquí es donde debe de ir. Me faltó uno. Aquí es donde lo pegamos. OK. Ya que lo pegamos. Cerramos el folder. Nos venimos de nuevo aquí al navegador. Y vamos a refrescarlo. Le damos clic derecho. Nos venimos aquí abajo en Actualizar. Y actualizamos. Le damos unos cuantos segundos. Voy a hacerlo de nuevo. OK. Le doy clic aquí en Advisors. Y aquí se supone que debe de estar. Aquí como pueden ver. Es Permoments. Copy Pro. Este ya no lo necesitamos. Lo que voy a hacer es cerrarlo. OK. Le voy a dar clic aquí que sí. Vamos a hacer esto de nuevo. Lo arrastramos. Lo ponemos aquí en el gráfico. Se nos abre. Ya saben. Nos venimos aquí donde dice General. En la primera pestañita. Le vamos a dar clic aquí en este cuadro. Permitir la modificación de los ajustes de las señales. Le vamos a dar en OK. Y ya lo tenemos instalado del modo correcto. OK. Ahora vamos a checar. Voy a ver si. Voy a poner el número de la compañía. OK. Aquí en la lista de proveedores. Vamos a darle clic aquí en la lista de proveedores. Y aquí donde dice Número de Cuenta. Ponemos el número de cuenta. Que viene siendo 57.00.12.38. Le vamos a dar clic aquí en el botoncito azul de más. Como pueden ver todavía me arroja. Todavía me sigue arrojando el error. De que todavía no me han activado. Pero en el momento que me activen. Lo único que tengo que hacer es venir y volver a checar. Tengo que venir a checar. Esto. Te lo voy a poner entre 12. Y. 24 horas más o menos es el tiempo. Aunque se tarda en que te lo activen. Entonces este. Yo voy a parar este video. Voy a regresar. Voy a regresar más al rato. A ver si ya quedó activado. Porque aquí te debe de aparecer. Donde te activa. Le vas a dar clic ahí. Le vas a dar después en OK. Y se supone que eso ya viene siendo todo. Pero me voy a esperar hasta que me salga esto. Para poder terminar este video. Hola amigos. Regresando con el video. Con el que estábamos terminando de hacer. La conexión de Esper Moments. Con nuestra MetaTrader. Estábamos esperando a que nos dieran la activación. Como les había mencionado. Esto tarda entre. 12 y 24 horas. Déjenme hago a un ladito. Para que puedan ver esto bien. OK. Aquí como pueden ver. Les mandé aquí el. Un mensaje. Con mi nombre de usuario. Y el número. De mi MetaTrader. Y ellos. Aquí como pueden ver. La hora fue como a las 5.27. Aquí dice el mensaje. Y ellos me contestaron. A las 11.11 am. Yo lo hice a las 5.27 pm. O sea al siguiente día. Ellos me contestaron. A las 11.11 de la mañana. Donde dice. Ya tomamos sus datos. Para registrarlo. En nuestra herramienta de copiado. Este proceso. Debe de quedar completado. En unas horas. Bueno. Ya teniendo. Ahora yo. Este mensaje. Ahora me da la confianza. De que sé. De que mi. De que ya haya sido ligado. Con mi cuenta. Ahora vamos al. VPS. Aquí está mi VPS. Voy a abrirlo ahora. Donde está. Aquí está. Vamos a abrir el MetaTrader. MetaTrader. Yo estoy usando el MetaTrader 5. Conectado. Con mi cuenta de Binary. Ok. Ya aquí abrió. Vamos a ver. Aquí está. Esper moments. O un pequeño detalle. Ayer que andaba. Revisando. De que todo lo había yo. Puesto correctamente. Me gusta. Revisar. Para saber que todo lo hago bien. Me di cuenta. Que aquí. Si me voy a herramientas. Opciones. Esta es la de opciones. Y yo puse esto. Viene aquí en. Asesor expertos. Y como pueden ver. Le dice. Clic aquí. Y seleccione todo. A excepción de esta. Desactivar el comercio algorítmico. Al cambiar de símbolo. Periodo. En el gráfico. También tenemos que. Quitar esta. Estas dos. Deben de estar. Sin las palomitas. Ok. Desactivar el comercio algorítmico. A través de una. Python IP. Tiene que estar desactivada. Y el desactivar el comercio algorítmico. También. Solo entonces. Cuando venimos para acá. Normalmente está así. Sin este. Ok. Sin este. Está así. Lo vamos a. Poner aquí. Permiter el comercio algorítmico. Se van a poner estos dos. Y así lo vamos a dejar. Aquí deben de estar. Estas dos. También palomitas checadas. Ya saben que aquí. Esta es este. La página que nos está mandando. De Spermoments. A donde tiene que estar enlazado. Ok. Ahora lo voy a cerrar. Le voy a dar ok aquí. Me vengo a Spermoments. Déjenme. Lo voy a refrescar. Nada más. Para estar. Lo seguro. Ok. Ahora tomo Spermoments. Lo voy a mover aquí al gráfico. Aquí ya nos sale la ventanita. De Spermoments. Copy Pro. Nos vamos a ir a la primera ventanita. La primera pestaña. Que dice general. Luego le vamos a dar clic aquí. Donde dice permitir. Y le vamos a dar. Ok. Ahora como pueden ver. Después de darle ok. Ya aquí nos aparece la ventanita. Vamos a ir aquí. A Provider List. Como pueden ver. Puse el número. Lo voy a volver a poner. Nada más que esta vez. No lo voy a. Accionar. Ustedes van a estar en esta situación. No va a estar esto. Ok. Solo lo que van a hacer. Es poner este número. Aquí está. 57.001238. Y le van a dar a clic. Clic. Aquí en. En el botoncito azul. Con el signo de más. Al momento de darle clic. Les va a aparecer esto. Ok. Con el botoncito. Aquí se ve. Este. La lucecita verde. Y dice. 57.001238. Que viene siendo. Ya aquí se está ligando. Le vamos a dar. Ok. Ok. Ya después de que. Le dimos ok. Aquí va a estar en gris. Ya me sale así. El botón en azul. Normalmente. Esto va a estar en gris. Y le van a dar clic. En ese botoncito gris. Y va a cambiar a azul. Ok. Y se van a dar cuenta. Aquí también. En la computadora. Que sale aquí. En la pantallita. Acá arriba. Va a ponerse en azul. Ya que tienen todo esto. Eso quiere decir. Que ya terminaron. De hacer la conexión. Y eso es todo. Lo que tienen que hacer. Entonces. Aquí. A esto. Nosotros no tenemos que hacerle nada. No tenemos que moverle. Absolutamente nada. Así como está. Así lo dejamos. Ahora lo que podemos hacer. Es. Simplemente. Bajar la. Ventanita. Y eso es todo. Ya podemos cerrar. Nuestro VPS. Y ya. Eso viene siendo todo amigos. Los veo en el próximo video. ¡Gracias!